Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Valencia. Un rinconcito huertero. Hola familias huerteras, hoy vamos a ver qué cultivos necesitan sol total, qué cultivos necesitan sombra parcial y qué cultivos necesitan simplemente sombra. Vamos a empezar viendo qué cultivos necesitan sol total. Estos son el pepino, la zanahoria, el tomate, las judías verdes, la calabaza, los rabanitos, el calabacín, la cebolla de verano, la remolacha, las habas y sobre todo el pimiento. Ahora vamos a ver qué cultivos necesitan sombra parcial. Estos son el puerro, la cebolla de verano, las habas, la lechuga, los rabanitos, los guisantes, la remolacha, las acelgas y las zanahorias. Por último vamos a ver qué cultivos necesitan sombra total. Estos son la lechuga, los rabanitos, la espinaca, la zanahoria y las acelgas. Ahora tienes que pensar dónde ubicar en tu casa tu semillero. Tienes que acordarte que no puede ir al lado de un radiador. Entonces piensa, ¿dónde lo vas a poner en tu casa? Todo semillero necesita regarse. Yo hice una regadera casera. Es muy fácil, simplemente hay que coger un brick de leche, quitarle el tapón y hacerle unos agujeritos. Por aquí saldrá el agua para regar estos semilleros. Y para despedirnos, no os dejéis de huertear. Este proyecto ha sido gracias a María, Marta, Tania, Fran, Coral, María, Andrea, Elena, Casandra, Andrea, Hichaso, Lucía, Malena, Ester, Cristina y Raquel. Y coordinado por Sonia, Sandra, Judith y Fran. Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.